¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Empezamos otro país? ¿Empieza otro país ahora para el gobierno suyo? Definitivamente. Primero hay que poner en contexto qué es lo que significa la aprobación de la ley bases y lo que hemos hecho hasta ahora que nosotros definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia. Con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Con lo que implica eso en términos de reducción de pobres, de indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida. Cuestión estructural. Por otra parte, también hemos logrado consolidar lo que nosotros, una de nuestras principales políticas que fue el déficit cero. Básicamente, los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes, a pesar de los continuos pronósticos de que era solamente un mes y el mes que seguía se caía. No solo eso, sino que además tenemos las esperanzas de que los números que van a terminar dando el mes de junio, que tiene en contra, digamos, la estacionalidad en términos de lo que es el pago de medio aguinaldo, van a ser números verdaderamente sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón, esos seis meses, muy, muy grande, un colchón financiero muy, muy grande para enfrentar los pagos de intereses del mes de julio. Por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha y lo que viene de acá para adelante es ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Esa es la fase dos. Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Básicamente, lo que nosotros estamos apuntando es a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Entonces, ya se... No vas a emitir más. Exacto. Entonces, sí, pero hay algunas cosas muy importantes, por eso estoy definiendo como base monetaria amplia, porque ahora quiero explicar algunas cosas, porque he visto algunos analistas, la verdad, que de una pobreza conceptual verdaderamente grosera, entonces creí que había... que algunas cosas no había que explicarlas, pero parece que sí hay que explicarlas. Dicho esto, está cerrado el grifo fiscal. Nosotros, en esta etapa, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados. El cuasi fiscal representaba 10 puntos del PBI. Ya lo hemos bajado a 1. O sea, hay un ajuste adentro de las cuentas del Banco Central de 9 puntos del PBI. Parte va a quedar de ese déficit, porque es algo que se generó en la primera parte del año. Y la idea es que la base monetaria amplia, que hoy está en el orden de 7 u 8 puntos del PBI, cuando históricamente la base monetaria, la simple, ha estado en el siglo XXI en torno al 9 o 10%. La base monetaria simple en la Argentina hoy es 2.8 del PBI. Es decir, serían niveles de demanda de dinero propios del camino de una hiperinflación. Una de las cosas que está sucediendo es que la economía, digamos, como encontró un piso y está rebotando, la demanda de dinero está creciendo. Entonces, una de las cosas que vos estás viendo es que la base monetaria, la simple, se está expandiendo como consecuencia del aumento del circulante. Es decir, la gente, dada la caída de la tasa de inflación y dada la caída de las tasas de interés nominales, eso hace que la gente desee tener más dinero en sus bolsillos. Entonces, eso lleva a una recomposición del circulante. Y esa recomposición del circulante hace que vos salís de esos depósitos y entonces los bancos le piden al Banco Central que se emita y en consecuencia lo que vos tenés es que la base monetaria amplia está constante, pero va cambiando la composición. Es decir, hay un equilibrio virtuoso que en la medida que vos vayas avanzando en el aumento de la demanda de dinero y que se vaya recomponiendo la situación económica, lo que vos vas a tener es que cada vez la base monetaria simple se tiene que ir pareciendo más a la base monetaria amplia hasta que terminan de desaparecer por completo los remunerados. Eso es lo que tiene que ver con una de las partes, digamos, de la cuestión monetaria. Entonces, una vez que nosotros terminamos de resolver el problema de los puts, esto ya estaría poniéndole casi un fin a lo que tiene que ver la cuestión de los pasivos remunerados, una vez que nosotros además logramos converger en materia de inflación, que ahora voy a explicar qué es, cuando se cumplen todo ese conjunto de elementos están dadas las condiciones para salir del cepo. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Te puedo preguntar? Sí, falta solamente una cosa. Básicamente, si yo miro la inflación núcleo o miro la mayorista, lo voy a redondear en 3,5. La verdadera inflación que tiene Argentina no es 3,5, es 1,5. Porque vos tenés 2 de pauta de devaluación. Entonces, la primera etapa es que ese 3,5 termine pareciéndose a 2. Una vez que se parece a 2, vamos a 1. Una vez que vamos a 1 y alcanzamos 1, o 1 de 2, o vos vas por una situación de tipo de cambio fijo o, digamos, vas a una situación de tipo de cambio flexible. Si consideramos que la economía está muy desmonetizada, podemos utilizar tipo de cambio fijo para que de esa manera poder monetizar lo que sucede. Entonces, digamos, solamente estás emitiendo contrademanda de dinero o, alternativamente, ya directamente dejar libre el tipo de cambio. Eso hay que ver en qué condiciones monetarias llegamos. Porque también hay que tener en cuenta que ahora viene lo que es el tercer trimestre del año. El tercer trimestre del año Argentina tiene, en términos de dólares, una situación negativa. Vendés dólares. Vendés dólares. Estacionalmente. Sí, es más. Y una de las cosas que te pasó es que como se te adelantó el frío, porque tiene que ver con las importaciones de energía. Entonces, cuando vos, digamos, pase eso, nosotros tenemos, como estamos sobrecumplidos en las metas de reservas, podríamos hasta perder 4 mil millones de dólares de reservas. O sea, como propio de la... O sea, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero nosotros estamos muy holgados en materia de reservas. Entonces, y eso es lo que va a implicar también es una contracción de la base. Entonces, tenemos que ver, digamos, cuando converjan las tasas de inflación, qué niveles de agregados monetarios tenemos, porque no sea cosa que le estemos poniendo un freno a la economía, porque la estamos ahogando monetariamente. Y eso es la segunda fase. No solo eso, además vienen más reformas estructurales. Concretamente, digamos, ahora, la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Lo primero que sacamos es... Vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Y, por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, digamos, Argentina encontró un piso aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de abril. Cuando vos empezás a mirar, los indicadores mes sobre mes desestacionalizados empiezan a dar muestra de una recuperación. Los indicadores líderes están mostrando tasas positivas y cuando tomás los índices de difusión están arriba del 50%, que son las cantidades serias que empujan para arriba. Por lo tanto, digo, la economía está saliendo y en ese sentido, en la medida que los ingresos fiscales mejoren, nuestro programa implica bajar impuestos y eso ya nos permitiría enlazar con la etapa 3 del programa, que es directamente empezar a crecer fuertemente. ¿Puedo...? Sí, claro. Para eso vine. Lo que pasa es que necesitaba completar esta parte. Yo necesito que bajes a tierra para todos nosotros gran parte de lo que planteaste. Por ejemplo, la pregunta básica es ¿qué tiempo estimás esta fase 2? Es decir, ¿cuándo la Argentina va a poder abrir el CEPO, que es el final de la fase 2? A ver, el problema es si yo fuera un dirigista te podría dar una fecha. Bien. Pero yo no soy un dirigista, yo soy liberal. Y si vos te fijás, cada uno de estos procesos tiene implícita la toma de decisiones de los individuos. Entonces, cuanto más rápido, por ejemplo, la gente quiera convertirse a circulante, el proceso es más rápido, pero eso depende de la gente. Hay algunas cosas muy interesantes de la forma en la cual nosotros hemos construido el proceso de desinflación. Para mí siempre es relevante tomarlo en la inflación mayorista, que es la que adelanta. Entonces, si vos te fijás, nosotros en diciembre tuvimos una inflación mayorista del 54%. Eso anualizado te da una inflación del 17.000%. Si vos tomás la inflación del último mes, que fue 3,5%, eso anualizado te da 50. En rigor te da 51, pero estoy redondeando. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17.000 a 50 es enorme. Y eso le tenés que sumar algunas cosas interesantes frente a otros casos exitosos de estabilización. Porque en principio, nosotros al final no tuvimos esa hiper que termina licuando todos los saldos reales de la economía, destruyendo todos los activos en términos reales, lo cual hace que sea mucho más fácil la estabilización ahí, porque agarrás todo en el quinto subsuelo, pero eso hubiera implicado 95% de pobres y 50-60% de indigentes. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco hubo expropiaciones. Sí, no hubo un Bónex 89. Nosotros no hicimos un plan Bónex, pero vos sabés muy bien que muchísimos analistas, todos decían que esto se resolvía con un plan Bónex. Sin embargo, nosotros hemos eliminado el cuasi fiscal de manera, respetando los derechos de propiedad. No hemos hecho controles de precios y hemos fijado el tipo de cambio, que es una forma más rápida de bajar la inflación. ¿Sabe el gobierno, sabés vos como presidente, que lo que se percibe en la calle es una caída muy fuerte de los ingresos, del consumo, y que la economía todavía no termina de arrancar? Bueno, ahí vamos a poner las cosas en relativo. Cuando vos tuviste la caída del 2002, en el año el PBI cayó 10,9%, ponele 11. y en el segundo trimestre, que es cuando toman lugar todos los ajustes, esa caída fue el 16%. Pero, esa es un tercio del tipo de crisis que nosotros enfrentamos, porque además nosotros teníamos un problema similar al que teníamos en la previa al Rodrigazo, y teníamos un problema en el Banco Central que era peor que el que hubo en la previa de la hiperinflación del Foncim. Si vos mirás la caída en el primer trimestre fue de 5,1%, es decir, con lo cual la caída de una crisis tres veces peor es de un tercio. Es decir, eso es un logro enorme. Cuando vos tomás, es más, el desestacionalizado, cayó 2,6% la actividad en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, pero, es más, el cuarto trimestre ya, digamos, con Plan Platita y con toda la inyección del gobierno anterior había caído 2,5%, es decir, que ya venía cayendo la... Entonces, digo, porque esto es importante y que, entonces, por lo menos y además desde el año 2009 hasta ahora hubo siete veces que el PBI cayó más que esto. Es decir, y vos no arreglaste ningún problema y nosotros en seis meses evitamos una hiperinflación e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, digamos, te diría que el logro es enorme que hay mucho para hacer, no tengo dudas, pero si yo miro el salario real, el salario real está arriba que noviembre. Los últimos dos meses el salario real está creciendo. Sí, lo que pasa es que también crecieron los precios y en dólares muchísimo. Pero yo estoy hablando del salario real y el salario real está mejor que cuando asumimos y los últimos dos meses crecieron y si tomás las jubilaciones están arriba también y no solo eso sino que además en dólares se duplicaron. Tengo una pregunta sobre jubilaciones. ¿Va a haber bono o no va a haber bono? Mira, el bono tiene una característica que es discrecional y nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales. Porque hasta ahora está terminando junio y no se anunció todavía el bono. Porque depende de los números fiscales. Es decir, nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay. Y después eso lo terminaba siendo emisión monetaria y el efecto neutro disculpame, el efecto agregado es mucho peor porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no es que solamente va a precios. Esa situación en la cual en la transición va a precios genera una distorsión en el funcionamiento del sistema que hace que el nivel de actividad sea menor. Con lo cual esta política de hacer las cosas con emisión monetaria lo que te genera es una situación de peor pobreza. El ministro Caputo había dicho que si se aprobara la ley BASES cuando se aprueba la ley BASES se iba a reducir el impuesto país de 17 a 7 y medio. Efectivamente. Eso ahora digamos cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos a partir de ese momento una vez que vos limpias ese efecto digamos se empieza a aplicar esa reducción. O sea que la reducción vos está aprobada la ley se reglamenta Sí cuando vos tenés todo en funcionamiento eso es una cuestión de caja. Entonces ahí automáticamente después se saca. ¿Tiempo? Porque eso depende de ustedes no es de la gente. Sí, pero hay cuestiones operativas que resolver digamos no sé yo imagino que podrá ser en agosto supongo. Bueno pronto. No, bueno está bien por eso porque vos necesitas reglamentarlo pero también vos necesitas que esté funcionando es un problema de caja. Es una segunda fase que empieza ahora donde vamos a empezar a ver en la calle que la economía se empieza a mover. De hecho la economía se está moviendo. En sectores muy particulares. La vida es así. Sí, sí no, no pero se debería extender. La realidad es heterogénea digamos es naturalmente así y algunos van primero y otros van después o sea es parte de la vida misma. Lo que sí podemos decir es que hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida y acá hay varios elementos que juegan. El primer tema es vos venís de una economía que durante 20 años se estuvo comiendo el capital. Por lo tanto al haber poco capital en la economía eso se traduce en niveles de productividad muy alta quiere decir que los proyectos en términos reales tienen retornos muy altos eso es un disparador de la inversión ese es el primer punto el segundo punto es vos tenés un efecto de rebote o sea vos tenías el pánico la gente en pánico no consume digamos se retrae y ahora digamos cuando pasó el pánico empieza a expandir también además tenés recomposición de salarios reales y de jubilaciones digamos que le vienen ganando a la inflación no solo eso con lo cual tenés un efecto desde el lado de la oferta tenés un lado desde el lado de la meta de demanda y por otra parte una de las cosas que es muy importante el corrimiento del sector público de la economía el gasto público en términos reales cayó 30% es decir y además eso implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI ese ahorro ahora vuelve para que la gente lo pueda usar no para que se lo esté comiendo el fisco esto no es un tema menor porque la parte interesante de esto es que nosotros discutíamos en diciembre la hiper y hoy estamos discutiendo los créditos hipotecarios eso me parece que como cambio en el eje de la discusión no es trivial es una pregunta que yo había anotado ¿sacarías un crédito hipotecario ahora o esperarías? si yo estaría en condiciones aparte porque vos lo que ves es que primero que las tasas de interés en términos reales son muy bajas segundo que las propiedades están deprimidas y por otra parte vos vas a tener una situación donde tus ingresos van a mejorar y además con la inflación a la baja con lo cual te diría o sea vos sacarías hoy un crédito hipotecario si no esperarías a que bajen más las tasas si podés hacerlo pero te va a costar más caro la propiedad que vas a comprar tiene que ver con eso parte de la apuesta es ojo porque la propiedad vale algo hoy y cuando vos quieras ir por la tasa más baja también es más alto el valor de la propiedad nombraste a Sturzenegger que la semana que viene ya se incorpora el gobierno si estamos ayer estuvimos ayer estuvimos trabajando tres horas con Federico ¿en qué lugar? vamos a crear un ministerio que tiene como misión básicamente continuar con el proceso de reformas o sea yo siempre digamos para que la gente tenga algo para visualizar qué es lo que tengo en la cabeza digo bueno parecernos a Irlanda Irlanda ¿qué quiere decir cuando digo eso? que era un país que era el más miserable de Europa y hoy es un país que tiene un PBI per cápita 50% superior al de Estados Unidos la realidad es que a mí con eso no me alcanza o sea yo quiero hacer que Argentina sea el país más libre del mundo y conforme un país es más libre es mucho más rico de hecho los países libres más libres son cerca de 12 13 veces más ricos que los reprimidos o sea tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar 50 veces menos en el extremo entonces ese es el modelo el modelo es el modelo de la libertad y ese es el área que va a tener Sturzenegger Sturzenegger es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo poder seguir poniéndole musculatura al crecimiento de largo plazo se habló mucho de un informe del Fondo Monetario que hablaba de una devaluación del 30% que en junio se terminaba el dólar blend que era el dólar de liquidación de exportaciones el ministro Caputo lo negó esto sistemáticamente ¿te preocupa el valor del dólar hoy en Argentina? no no y voy a explicar por qué vos hoy no compras dólares libremente o sea todavía tenemos entonces vos compras dólares por una vía indirecta es decir lo compras vía bonos el problema es que el bono es un mecanismo indirecto entonces el dólar no solo está reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono la verdad que la conducta de algunos diputados con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona de cerca de 1150 lograron hacerlo llevar hasta 1600 eso que contamina la digamos la percepción de la solvencia intertemporal de la economía y que se impacta sobre el precio de los bonos que los hace caer y que el riesgo país los degenerados fiscales los llevaron a 1600 la contracara de eso es que también digamos se manifiesta como un dólar más alto eso es una cuestión la segunda es vos en este periodo de vuelta tenés el periodo donde estacionalmente perdemos divisas algunos hicieron una lectura de que eso era un problema y en realidad es parte de la estacionalidad es decir es como decir que hay un problema porque Antonio hace frío en invierno y o es casi como una estupidez pero bueno digamos esa es la calidad de analistas que tenemos y lo otro que a mi también me parece interesante para tener en cuenta que es lo que está explicando este movimiento es que pagaste el medio aguinaldo y la gente tiende por lo tanto no me preocupa y en términos de comercio exterior es un dólar competitivo la actual o vos crees que va a haber modificaciones y supongamos te hago la cuenta al revés supongamos que no fuera competitivo como se arregla devaluando bueno esta es la clásica solución que todos proponen siempre bueno sería un disparate suponete que te lo hago con un modelo si no tienes que buscar competitividad bajando impuestos por ejemplo exacto eso es lo que nosotros estamos proponiendo y de hecho la idea en el programa de crecimiento que estamos haciendo es con el gasto público fijo de modo tal que todo lo que se genera de crecimiento y que se traduce en aumento de la recaudación va a permitir bajar impuestos entonces la idea es terminar simplificando la estructura tributaria y que de 170 impuestos vayamos a 10 obvio que esto digamos por eso es tan importante ahora que viene lo que es el pacto de mayo entonces en ese en ese sentido digamos ¿dónde estábamos? con el dólar con el dólar competitivo no competitivo ahora vamos por este lado suponete que yo tengo un modelo muy simple de transables y no transables y la competitividad viene dada por el precio de los transables respecto de los no transables es un digamos es una forma estándar de mirar el problema primero te cuento si vos pensás en esos términos la baja del gasto público implica que el tipo de cambio digamos se vuelve más competitivo porque impacta directamente nosotros hicimos una reducción del 30% real del gasto público detalle que lo dejo digamos para los ignorantes digamos que viven engañando gente vía consultoras pero ahora voy a ir a otra parte suponete lo siguiente tenés la foto y viene un torpedo y te rompe la mitad del sector no transable de la economía con lo cual vos tenés una contracción de oferta ¿qué crees que va a pasar con el precio de los no transables? tendría que subir obviamente por lo tanto si vos lo mirás en términos de ese precio relativo la economía se apreció un montonazo porque el precio de los transables ahora la pregunta es ¿eso se arregla devaluando? sería un disparate vos lo que tenés que arreglar es la recomposición del sector no transable si vos llegás a devaluar y haces subir el precio de los transables porque devaluaste ¿cuál es el problema? que la asignación de recursos que vos necesitas que vaya a ese lugar para corregir el problema de competitividad lo estás bloqueando con la propia devaluación es decir yo no tengo la culpa que digamos nuestros analistas tengan tan mala formación en economía que no entiendan ni siquiera modelos de equilibrio general de 2x2x2 o sea sinceramente digo la verdad es que lo que muestran a cada a cada a cada instante es que le falta mucha lectura bueno ya hablamos del tema CEPO hablamos de Sturzenegger tema prepagas por el DNU quedaron liberados todos los precios las prepagas hicieron un aumento disparatado interviene el ministerio de economía diciendo señores defensa de la competencia defensa de la competencia denuncia por cartelización reto traen precios lo que plantea el ministro de economía me parece justo criterio nosotros vamos a regular actitudes ahora en este momento vuelven a liberar que creen que van a hacer las prepagas van a volver a hacerlo de antes bueno entonces volveremos a si cometen exceso volveremos a recurrir a defensa de la competencia porque digo si ya lo hicieron una vez y recurrimos a defensa de la competencia si hacen cosas que esa maniobra tuvo también una intencionalidad política claramente no fue una porque cuando vos mirabas la evolución de los precios te dabas cuenta que no tenía que ver con las correcciones digamos que uno exante hubiera esperado a la luz del desfasaje que tenía que era un desfasaje si no me recuerdo mal digamos de 17 puntos porcentuales dicho esto como eso tuvo una intencionalidad política digamos quien estaba en ese momento al frente de esas instituciones tiene profundos vínculos con quien perdió las elecciones y eso fue un torpedo a un grupo etario digamos que tiene fuerte peso electoral en nuestra composición de votantes o sea no es que fue algo inocente sino fue inocente fue algo hecho con mala intención política es decir entonces a la luz de todos los desequilibrios que se habían generado de la previa porque esto también es importante porque hay algunos que confunden ser libertario con ser un libertarado y yo también descubrí que hay mucho más libertarados que libertarios porque digamos vos tenés una situación que está viciada de origen es decir la pandemia fue un mecanismo por el cual se inyectaba dinero y algunos sacaban ventajas y cambiaron la composición del sector y vos estás haciendo un programa de estabilización con corrección de precios relativos y además la política juega entonces vos no podés analizar digamos como si estuvieras en condiciones normales de presión y temperatura cuando en realidad hay tipos tirando torpedos por todos lados entonces uno tiene que internalizar algunas restricciones y que no todas son además económicas que son te diría las más fáciles de ver hay otras que son de índole política y que vos jamás te imaginaría que estarían dispuestos a causarle daño a la población por hacer un daño político y lo que hemos descubierto es que de enfrente tenemos un conjunto de degenerados que no tienen ningún tipo de problema de destruir la población con tal de tener el poder y eso sabes donde se ve más claramente por ejemplo en lo que fue lo que nos dejaron de herencia si nosotros hubiéramos abierto el cepo el primer día nos habían pasado todas las colocaciones a un día con lo cual hubiéramos cuadruplicado o quintuplicado la oferta de dinero la base monetaria en un día en una situación donde teníamos deuda con importadores por 50 mil millones de dólares la Sira 15 mil millones de dólares pisados de dividendos 90 mil millones de dólares en vencimiento en pesos vos te encontraste con un país mucho peor de lo que pensabas si, si era mucho peor que lo que creíamos porque había partidas ocultas nosotros por ejemplo creíamos que el problema del banco central eran solamente los pasivos remunerados y lo que descubrimos es que no solo estaba el problema de los pasivos remunerados había una cosa que es muy perversa que es el tema de los puts cuando el gobierno anterior desea financiar el déficit fiscal no consigue que los bancos le financien entonces prefieren hacerlo vía el banco central en esa en esa operatoria que prefieren hacerlo vía el banco central cuando vos tenés una opción ya sea un put o un gol que está en condiciones de ser ejercido en realidad digamos o sea tu verdadero problema es la supuesta contingencia que en este caso ya es una certeza porque estaba en zona de ejercicio te lo van a ejercer claro además no tenés fecha te lo van a ejercer porque es americano exacto porque si fuera europeo sabes cuando vence acá digamos te lo ejecutan el día que se les da la gana dicho esto dicho esto que es lo que ocurre en este en este contexto a vos te podían meter dos bases monetarias más de un día para el otro con eso y en el balance del banco central por una cuestión de contabilidad se registra solamente el put la opción exactamente no se registra lo que te puedan ejecutar exacto se registra la opción no la contingencia o sea como cualquier opción claro entonces cuando entramos ahí nos encontramos con ese que la contingencia en este caso además era recontra ejecutable no estaba en demanda y estaba para ejecutarse en cualquier momento claro entonces y eso es lo que hace que todavía no podamos salir del cepo y eso como lo van a resolver porque todavía está la opción es decir todavía está estamos trabajando en darle una solución por eso es tan importante yo te diría la verdad que la tarea de Bousili y Pablo Quirno es monumental porque están recreando toda una curva de pesos recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados que nunca deberían haber estado en el Banco Central vuelvan a estar donde tenían que estar que eran el tesoro porque la contracara de esos son los 45 mil millones de dólares que se robaron del Banco Central el gobierno anterior 45 mil millones de dólares que se robaron si claro tío porque no deberían haber ido por el lado del Banco Central no deberían haber saqueado el Banco Central y quien se los quedó se los gastaron se los gastaron haciendo populismo entonces el plan platita pero 45 mil millones a lo largo de si es más es más en mi definición se robaron el doble de las reservas se robaron 28 puntos del PBI con señoriaje lo pasa que no está tipificado como delito pero el señoriaje es delito vos emitiste 28 puntos del PBI en 4 años pero de esos 28 puntos del PBI 13 se emitieron en el último año o sea te das cuenta que estamos hablando cerca de se patinaron cerca de 90 mil millones de dólares el último año nada más yo no no puedo creer las cifras bueno se veía se vio todo lo que pusieron en la calle pero no estás hablando de 90 mil millones de dólares es una fortuna obvio digamos eso es el populismo eso es lo que nos dejaron plantado ahora digo yo no voy a estar llorando por la herencia porque en condiciones de presiones normales en condiciones normales de presión y temperatura vos no tenés un presidente liberal libertario digo por algo soy el primer presidente liberal libertario en la historia de la humanidad porque digo o sea no es el estándar digo tiene que estar todo muy roto la diferencia era si estallaba y creo que nosotros de esto lo hemos hablado en alguna entrevista te dije que era mucho más fácil arreglarlo si estallaba el daño que tenías es gigantesco obvio obvio pero ellos que eran lo que esperaban que en lugar de actuar como libertarios actuáramos como libertarados y que nos estallara todo y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero ya ellos volvían al poder todo el ajuste se hacía por las malas y todo era culpa de los libertarios y entonces ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias te puedo volver al principio de la fase 2 donde quieras pero trata de llevármelo a nuestra vida y a nuestro lenguaje explícame la fase 2 en la calle para todos nosotros o sea en que nos va a cambiar la fase 2 del gobierno con la ley de bases aprobada el paquete fiscal aprobado la fase 2 tiene algunos elementos interesantes que empezás a aprovechar los réditos de haber hecho la estabilización y eso va a significar un nivel de actividad recuperándose una mejora del empleo una mejora de los salarios respecto de la inflación mejora de las jubilaciones respecto de la inflación tasas de interés más bajas la existencia de créditos y un proceso de inversión donde el RIGI juega un rol fundamental para conseguir nuevas inversiones y eso lo que vos tenés en la fase 2 implica además empezar a terminar definitivamente con el problema de la inflación que cuando vos tengas eso terminado y vos puedas asegurarte que la emisión sea cero podemos ir a la ley de emisión cero donde básicamente si vos emitís dinero la ley comparada delito de lesa humanidad exactamente donde va preso el presidente el ministro de economía el presidente del banco central todo el directorio y los diputados y senadores que aprueben esas cosas vos me podés decir bueno pero puede venir a alguien y la puede cambiar sí pero como tiene esa característica él esa humanidad puede volver otro y decir no prescribe exactamente eso no es menor porque eso es determinar que se muere la inflación por otra parte como nosotros apuntamos que la base monetaria amplia no cambie y que la base monetaria tradicional vaya convergiendo a la amplia toda la monetización de la economía se va a hacer de manera endógena por la gente y vos vas a poder usar distintas monedas entonces y vos vas a tener más reformas estructurales nosotros tenemos todavía más de 3.000 reformas estructurales si ya metimos 800 vamos a meter 3.000 más y eso va a ser Sturzenegger exactamente y eso es todo inyección al crecimiento ¿Dolarización ya quedó al margen? No la dolarización va a ocurrir naturalmente esa es la dolarización endógena endógena claro porque si yo dejo fija la cantidad de dinero y los distintos aumentos de la demanda de dinero yo en lugar de que vos los tengas que pasar por el mercado vos puedas usar los dólares o la moneda que vos quieras es en realidad competencia de monedas entonces vos por ejemplo porque si vos estás en el sector pretorolero es más probable que utilices el WTI no necesitas usar el dólar pero el peso no va a desaparecer el peso digamos no necesita desaparecer lo que necesitas es que no crezca más y para que vos no tengas un problema con los precios en pesos y forzar la deflación lo que dejas es que ingresen las otras monedas entonces de esa manera vos mantenés los precios alineados sin que tengan tantas fluctuaciones porque si vos obligaras a que pasen por los pesos lo que estás haciendo es obligar a que vendan esas monedas extranjeras entonces lo que a vos te ocurre es que va a empezar a darse la monetización de la economía con la presencia de nuevas monedas va a haber un momento que va a ser tan grande la relación entre el resto de las monedas y el peso que puede decidirse en algún momento sacarlo lo puedes hacer digamos desde mi punto de vista lo mejor sería sacarlo porque está claro que yo no quiero emitir pero a mí no me consta que otros no quieran emitir pero bueno eso también es un proceso en el cual Dios se va a ir dando con el tiempo pero esto es como todo Antonio a ver están todos ansiosos con la inflación y ahora vos toma cualquier reportaje mío y yo te decía ¿cuánto tiempo tarda en bajar la inflación? 18 meses 18 a 24 no no siempre planteaste un programa a 30 años básicamente con distintas etapas exacto digamos o sea para que de hecho la dolarización si yo mal no recuerdo era al año o año y medio que se empezaba a plantear se empieza claro digamos primero tenés que arreglar todo el desastre que te dejaron el Banco Central que es bastante más grave de lo que había y una vez que vos saneás el Banco Central una vez que estás en el régimen de competencia de monedas y tenés un sistema financiero anticorrida recién ahí podés avanzar la dolarización ¿te preocupa que suba la inflación en junio como están planteando las consultoras a raíz de la suba de tarifas que se vaya 5255? no no porque si yo miro la tendencia la tendencia es a la baja creer que toda esa tendencia no puede tener un cerrucho es un error conceptual enorme a mí lo que me preocupa mucho más en el sentido de que hay que mirarlo para mí lo que hay que estar mirando todo el tiempo es la cor y la mayorista correcto entonces y siempre el comparado es tenés un piso de dos porque tenés la pauta de evaluatoria aparte los servicios puros acá no están en la cor bien exacto porque vos en el medio lo que estás teniendo es una recomposición de precios relativos una recomposición de precios relativos no es inflación es recomposición de precios relativos que lo vas a manifestar como una situación donde te digamos te suben los precios pero eso es un problema de la recomposición no de mira te lo hago con un ejemplo lo más fácil suponete que tenés una situación X en la economía y por algún motivo no sé cuál el que fuera hay una caída en la demanda de dinero porque inventaste un mecanismo por el cual cambian los modos de pago y entonces demandas menos dinero pero no por nada más que por eso por lo tanto o sea la demanda de dinero cae ¿cuál es la consecuencia? que pierde poder adquisitivo el peso o sea con lo cual tenés un salto de once for all de una vez para siempre en el nivel de precios pero eso no es inflación es un cambio de precios relativos yo tengo dos preguntas una que bueno son las dos preguntas o sea por ahora esta semana Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas ¿qué pensás de Lula? ¿qué pensás de lo que dijo? la verdad que una discusión tan chiquita ¿no? parece una discusión de de criaturas de de preadolescentes porque digo es el mismo el mismo mecanismo de Petro es el mismo mecanismo de Sánchez no lo de Sánchez fue distinto porque Sánchez hubo un insulto un insulto previo del gobierno de Sánchez a través de Puente y vos te crees que Lula no hizo cosas parecidas metiéndose y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares en el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra con lo cual no le vas a pedir disculpas a Lula pero aparte digamos las cosas que yo dije encima son ciertas digo ¿cuáles son los problemas que le dije corrupto y acaso no fue preso por corrupto y qué le dije comunista y acaso no es comunista digo ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? o estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aun cuando sea verdad es como no sé ¿cuánto me dice un metro noventa? un ochenta y siete un ochenta y siete che Antonio me dice un metro ochenta y siete y como vos no te auto percibís de un metro ochenta y siete entonces te tengo que pedir disculpa disculpame digamos nada digamos que son situaciones diferentes en el fondo es lo mismo lo que pasa es que lo estoy llevando a un ejemplo ridículo digo para que veas lo ridículo que es pero lo que quiero que veas Sánchez también pidió exigió que se le pida disculpas Petro también exigió que se le pida disculpas pero la situación de Sánchez es diferente porque Sánchez uno de sus ministros que nunca pidieron ellos disculpas fue muy agresivo con el presidente de Argentina y a vos no te parece que la campaña negativa que me hizo Massa impulsada desde Brasil eso no fue agresivo pero en todo caso es un problema de Massa también pero igual la pregunta era de vuelta pero quién era la contraparte me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña me quedó claro digo porque aparte digamos los que mintieron exige que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad vamos entonces hay que ponérselo ¿sabes qué? hay que ponerse por encima de estas niñedades ¿sabes por qué? porque es más importante digamos los intereses de los argentinos y los brasileros que digamos el ego inflamado de algún zurdito ¿y por qué le pediste disculpas al Papa? que dijo entre otras cosas que eras el maligno no yo le dije eso no el Papa el Papa dijo otra cosa y volvió y volvió ahora en esta última vez porque digamos ¿por qué le pediste disculpas al Papa que también fue bastante duro con vos? pero fue fue distinto lo que hizo el Papa y él tiene una interpretación de los hechos y hoy tiene una visión de algunas cosas que es directamente opuesta a la que yo tengo y una de las cosas que yo me di cuenta ahí es que por más que vos tengas una visión distinta y que hasta tengamos interpretaciones distintas de las Sagradas Escrituras eso no ameritaba que yo utilizara los calificativos que utilicé porque ahí me equivoqué porque en el fondo le estaba diciendo algo por pensar distinto y por tener una lectura de las Sagradas Escrituras distinta digamos a la que tengo yo digo él no tiene por qué comprar mi argumento de Samuel VIII y mi argumento sobre San Lucas yo igual creo que la visión del Papa es política honestamente es un Papa peronista me parece que es política es completamente política yo creo que tiene que ver con su con su forma de ver desde la perspectiva de un jesuita pero eso en el momento yo caí en la trampa de creer que era una cuestión de índole porque es peronista ese fue mi error y por eso contesté como contesté y cuando me fui desaznando sobre temas vinculados a la interpretación y lectura de las Sagradas Escrituras digo las cosas son bastante o sea que no lo pones dentro de lo político para nada no mucho más a lo religioso no porque creo que tiene que ver con su lectura digamos de cómo se interpreta o sea después yo puedo compartir o no hay cosas que comparto hay cosas que no digamos o sea pero digo esa es la interpretación de él y ¿quién dijo que la mía es la correcta? ¿te interesa mucho lo que piensen de vos? digo ¿te preocupa? digo fundamentalmente por lo ¿en serio me lo preguntás? lo del premio Nobel sí hay una cuestión en primer lugar en términos generales me importa un rábano bien porque tu opinión a ver yo soy liberal libertario entonces yo digamos bajo la la regla del principio de no agresión bajo la regla de libre comercialización con respeto el derecho a la vida a la libertad y a la propiedad tu opinión es tu propiedad seguro vos podés decir lo que se te diga se te cante o sea vos podés decir todo lo que se te ocurra sí con respeto la definición de respeto también es relativa es relativa digo tampoco es tan grave porque tiene que ver con contextos o sea no es tan complicado es decir a veces algo dicho con un insulto es mucho más suave que algo dicho con lindas formas o sea digo la estupidez de las formas es para gente muy limitada intelectualmente digo de hecho digamos uno de los grandes pensadores y grandes arquitectos de la mejor argentina era un puteador serial digamos que era el caso de Sarmiento así que digamos y sin embargo hizo tío desasno a este país entonces con lo cual eso te diría que lo que a mí me parece es que hacen una interpretación de lo que yo dije que es falso o sea se toma un segmento de una conferencia y se lo aísla y dice una determinada cosa en ese sentido lo que yo dije es que lo que estamos escribiendo con Demian nosotros en economía vos tenés una inconsistencia entre lo voy a poner en términos de metáforas entre la la idea de la fábrica de alfileres técnicamente se llama rendimientos recientes de hecho de las tres horas que estuvimos con Sturzenegger una hora estuvimos discutiendo esto y la idea de la mano invisible digamos acorde a la interpretación de Pareto eso genera una inconsistencia que vos o elegís una o elegís la otra si elegís la fábrica de alfileres vos te quedás con la explicación del crecimiento económico algo muy importante en los últimos 250 años de la humanidad pero tenés una inconsistencia en términos de eficiencia que la teoría económica hoy la resuelve con el accionar del gobierno lo cual es una contradicción en sus términos o sea porque la presencia del gobierno destruye crecimiento no crea entonces ahí tenés una inconsistencia la otra es tomar una posición como toma la academia se queda con el óptimo de Pareto con la mano invisible y deja de lado los rendimientos crecientes es decir la fábrica de alfileres y le pone un parche al modelo para que genere crecimiento a dedo lo cual es un espanto entonces nosotros con Demian lo que estamos haciendo es corregir esa inconsistencia para poder explicar el crecimiento económico en un sendero de optimalidad de Pareto no solo presente sino futuro o sea una optimalidad intertemporal ahora que pasa cuando vos haces eso eso implica que tenés que redefinir como funcionan las empresas que tenés que redefinir como funcionan los mercados digo que tenés que redefinir bueno implica el día que vos lográs cambiar eso eso implica un torpedo sobre la teoría económica neoclásica que tiene que cambiar el 80% de la teoría económica neoclásica y cuando vos haces ese cambio todo lo que estuviste discutiendo en los últimos 50 años en materia de política económica está todo mal comprendes entonces si vos llegas a lograr eso y eso es una contribución digna del premio nobel eso no quiere decir que yo me postulé lo que dije es nosotros estamos trabajando en algo que es un torpedo la línea de flotación a la teoría económica neoclásica de ahí a decir que me autopostulé para el nobel es una estupidez del tamaño de una casa mil gracias por el tiempo no por favor espero haber haber sumado algo para que poder digamos que los argentinos tengan la tranquilidad que estamos yendo por el buen camino y que estamos haciendo algo que hay algo que es muy importante que hay que entender nosotros estamos revirtiendo más de 100 años de decadencia y ayer hemos dado el primer paso ayer hemos dado el primer paso para salir de la decadencia de los últimos 100 y estamos genestando las condiciones para que Argentina vuelva a ser el país más próspero del mundo porque vamos a hacer que Argentina sea el país más libre del mundo y si Argentina es el país más libre del mundo va a ser el más próspero del mundo y en eso nos va la vida a nosotros presidente gracias gracias Antonio por favor